¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en el local de Acuarios 4K Lo tenemos todo manga por hombro, pero bueno, nuevo lunes, nuevo resumen semanal Resumen semanal número 114, 114 semanas ya Y tengo que anunciar que a lo mejor, y solo a lo mejor, estos resúmenes semanales Pueden pasar a la historia dentro de poco ¿Por qué? Porque al final las semanas se evoluciona poco, de una semana a otra Y al final, pues yo que sé, a lo mejor habría que ir cambiando ya por lo menos el formato Pero bueno, 114 semanas, eso ya lo iré moviendo, ya le iré dando una vuelta a la cabeza Y vamos a empezar con las novedades de esta semana Bueno, en el Acuario del Patrocinador no voy a decir nada, pero tenemos todo manga por hombro ¿Por qué? Porque hemos estado quitando todo el tapizado de Cuba Hemos estado, por así decirlo, reavivando un poquito el sustrato Porque estaba, quedaba a pena, entonces ya lo iré moviendo durante las próximas semanas Estaros, de verdad, estaros atentos a cómo va evolucionando este proyecto Porque quizás el tapizado con Cuba, ya lo, bueno, ya lo hemos conseguido aquí en local Ha estado bien durante unos meses Ahora lo vamos a intentar con probablemente otra planta, en este caso en los Charis Pero bueno, ya lo, ya lo veremos Estaros atentos a la evolución de este proyecto durante los próximos meses o semanas Porque lo iré moviendo Ahora mismo está la cosa otra vez, empezando Le hemos pegado una vuelta de hoja a todo Y está ahora mismo para no mostrarlo, ya os lo digo yo No por nada, sino porque está el agua todavía súper turbia y demás Entonces hasta que, porque esto lo hicimos ayer por la noche Entonces no nos ha dado tiempo a nada más Esto lo estoy grabando el domingo, así que ahí está Vamos a seguir Bueno, en este marino de aquí, esto, vamos, está perdida la guerra La roca esta la vamos a sacar Vamos a ver, tenemos roca nueva Y ya está, a partir de una roca nueva, un poco más decente A ver si podemos hacernos con este acuario Porque de verdad que llevamos la negra con esta y la roca Pero bueno, ya veremos cómo va el tema Bueno, los gambarites, que ya visteis este fin de semana Cómo hemos estado metiéndole mano al tema de sustratos y demás Pues de momento van así, aquí está la gambita Les acabo de echar unos sticks para que vayan comiendo Y están acudiendo ahora mismo Así que las dejaremos aquí Que vayan comiendo tranquilamente Veis aquí las TVs, como veis No se observa ninguna baja, no se observa nada Están perfectamente Las PRL más de lo mismo Están todas parides perdidas Ya acudirán a comer De hecho ya están acudiendo Y veremos las próximas semanas Si se nota el cambio de sustrato Veremos si se empieza a ahobar alguna Y demás, que yo creo que sí Esto va a avanzar positivamente Pero bueno, eso ya lo iremos viendo Sobre la marcha Aquí las que vemos que dan también son estas Las Blue Wall Es que no, o sea, nada Ni una hembra ahobada, ni nada De hecho, bueno, yo es que no sé si hay hembras aquí directamente O las tragedias que hemos tenido con las Blue Wall No sé lo que habrá quedado Por aquí tenemos las Pinto Por aquí las Black Bueno, madre mía, cómo está este cristal de alcalado virgen No lo había visto, pero bueno El agua está Perfecta Divina de la muerte Bueno, pues vamos a seguir la ronda Bueno, el tema de los cangrejitos Ya veis por aquí como es su terrario Y estuvisteis viendo el vídeo ayer Y el que no lo haya visto Que vaya a verlo Ahí les he echado un poquito de mejillón De hecho, les eché tres trozos Hace tres horas que vine Antes, por la mañana Ahora es domingo Es por la tarde Y uno de esos trozos ha desaparecido ya Así que imagino Que le habrán metido mano a estos cangrejitos Ahora mismo no veo ninguno Así que imagino Bueno, si ahí se ven las patejas de uno Si quito este cachito Estará Miradlo Justamente ahí Ahí lo tenéis Ese siempre está ahí Está en la altura Es el que estaba ayer también por esa zona Bueno, pues nada Al final cada uno se va haciendo ahí sus territorios Y ya está Ley de vida Vamos a seguir Por aquí tenemos las ranejas Están la Zureus Por aquí tenemos La Tintorius Que se nos escapa por ahí atrás Y nada Por aquí Están las otras No lo vais a creer Pero nunca me acuerdo de su nombre Y mira que me lo ponéis siempre en los comentarios Las Leucomelas, leche Es que nunca me acuerdo Siempre se me va de nombre Bueno, pues aquí andan Las dos gorditas Yo creo que de esta primavera No va a pasar que nos hagan una apuesta Así que tendremos que tener paciencia De momento Así van los terrarietes Muy bonitos Bueno, en este acuario De las Coris Pigmeas Y las Yellow Pues nada Así van No van mal Está lleno de gambitas Está lleno de Yellows y tal Pero lo que os comento Siempre el tema de las Coris Pigmeas Que se esconden Pero vamos ¡Como demonios! Así que nada Por aquí las tenemos Muy bonitas Es que tiene un color amarillo Estas gambas Vaya tela Si criasen Ya serían la leche Pero aquí en el En el acuario este No sé si es por tema de sustrato Por yo que sé qué Al final Es muy complicado Pero bueno Ya veremos Bueno En el acuario de las Rasboras De las Micro Rasboras Galaxy Como veis Ya hemos echado Los alevines de Micro Rasboras Galaxy Que son esas pequeñitas Que se ven por ahí Que ya tienen un tamaño Bastante decente Para estar aquí Con los adultos Así que Nada Que naden por aquí libremente Vamos renovando sangres Van llegando nuevos individuos A la colonia Y pronto empezarán otra vez Hacernos las puestas Por aquí De momento El sustrato este casero Que hicimos Ni fu ni fa No voy a engañar Tampoco hemos plantado plantas Que lleguen hasta el fondo Todavía no habrán llegado las raíces No lo sé Ya veremos cuando Todas estas Alcancen las raíces La profundidad necesaria Como se pone De momento Yo ni le doy El aprobado Será culpa nuestra Pero bueno Joder macho Este palo siempre se me cae aquí Esto de verdad Me tiene harto la flauta esta Ala Fuera Fuera con ella Vamos a seguir la ronda Bueno zona betas Mirad La hembrita de placard Que está espectacular Iréis Pero de donde viene Esta hembrita de placard Pues de nuestro patrocinador www.peces.es Os metéis Vais a la parte de la tienda Y peces tan bonitos Como estos Lo vais a poder encontrar Una pasada Esta hembrita de placard Pero una pasada El macho se pone en farruco con ella Así que a esta La vamos a pasar ya A una pariera con este Y que se vayan entendiendo Entre ellos Y nada Por aquí tenemos A la otra hembra Y el nido de burbujas Que no lo hace Ya iremos viendo Las formas Y tal De momento Todavía no nos hemos puesto Con el tema De la reproducción de lopetas Tenemos tiempo Pero bueno Ahí están los tropetillas Por aquí abajo Y nada Muy bonitos Y muy sanotes ellos Bueno Y en el marino del fondo Que de momento Va así el asunto Toda la zona de blandos Y demás Está genial Como siempre Más o menos Todas las anemonitas Que hay un millón y medio De anémonas Madre mía Ya no están tan de moda Las anémonas La gente ya no las busca Tanto ni más Hace unos años Sí que Estaban ahí Buscadas Pero ahora mismo ya La gente pasa olímpicamente Por aquí tenemos La parejita de nemos Como siempre En su anémona No se despegan de ahí Macho Las amoniencies Que están aquí debajo De la pachi Y nada Poquito más Zona de duros Está espectacular Están tirando todos Los palitos Que da gusto verlos Lo que pasa es que con esta luz Y este móvil Las imágenes no nos las captamos Muy bien Pero bueno Todos los palitos Están genial Tirando puntas Por todos lados Y es una pasada esto Verlo en persona Todo el mundo que viene aquí Lo ve en persona Gente que conoce el canal Y tal Que antes o después Se acaban pasando por aquí Siempre se queda Y dicen Macho Esto Yo no me lo esperaba Así eh Se quedan flipados En persona Es que la cosa cambia Una barbaridad Pero una barbaridad No lo podéis ni imaginar Así que Algún día tendremos que hacer Forma de puertas abiertas No lo descarto No sé cuándo Pero algún día Tendrá que haber Estaros atentos A ver si lo hacemos pronto O no Ya veremos Si hincháis esto a like Los compartís Y demás historias Pues a lo mejor sí Si no No Bueno por aquí Como siempre La parejita tenemos Con supuesta Que por cierto Bueno es que la semana pasada Mañana tuvimos una tragedia gordísima Nos quedamos sin fitoplactón Porque los cultivos no tiraron Y sacamos un montón de alevines De estos De Picassos De Ocelaris Pero como nos quedamos sin cultivos Los rotíferos se nos murieron Bueno Un desastre aquí Biológico brutal Y había muchísimos 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 alevines Que estábamos seguros De que iban a salir para adelante Pero bueno Se nos murieron todos Por falta de comida Ahora ya hemos revertido Un poquito la situación Y mirad Mirad como está La zona fitoplactón Está a tope O sea no habéis visto esto En vuestra vida No hay más mangueritas Y tubitos Por todos lados Porque no caben Parece el laboratorio Del profesor este Walter White Vaya tela Bueno pues nada A ver si poco a poco Se da suerte Y en 8 días Estamos sacando otra vez Esa apuesta Los rotíferos ya están Por aquí Por estos botecitos De aquí adelante S, S, S y S Y nada A ver si en unos 8 o 10 días Volvemos a sacar una remesa Y podemos sacar más números Y a ver si en un futuro Pues oye Os podemos dar a todos Los auténticos Operaris 4K Mirad el mini este Pañán Pues nada Una levina y de codernis Y el de nemito Que estáis por ahí atrás Y por aquí están Los grandecitos Que poco a poco Los compañeros del local Se van llevando Ya sabéis que esto Es producción cosecha propia Y distribución propia No hacemos otra cosa con ellos Bueno Genial Autoabastecimiento Que lo llaman Aquí Acuarios 4K A la vanguardia Por aquí tenemos Los killings Que os encantan Estos bichejos Lo que pasa Que son nerviosos Que te cagas Imposible grabarlo de cerca Este es brutal Este me encanta Mirarlo Pero estos A ver si nos ponemos Ya en serio con ellos Y vamos sacando opuestas Pues son peces Que nos duran eso Más o menos Unos dos añetes Tenemos ahí la La lana Lo que viene siendo La mopa Y a ver si sacamos Algún huevecillo De vez en cuando veo alguno Pero es súper complicado Cogerlo sin que se despeguen Bueno Y el plantado Que más o menos va genial Las algas Como veis Semana a semana Esas alguitas Que quedan por detrás En el cristal Esa zona Semana a semana Se van retrayendo Y eso quiere decir Una cosa Que este acuario Empieza a estar Maduro 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 Los nutrientes Pues se empiezan A equilibrar un poquito Siempre estamos abonando Con NPK Las dosis recomendadas Y nada Así que es verdad Que nos quedamos Un poquito por debajo Abonados siempre Las plantas no acaban De tirar Del todo bien Pero prefiero quedarme Pecar Pues eso De deceso Que de exceso De exceso Digo yo Prefiero quedarme Pues eso Prefiero quedarme corto A quedarme largo Y luego tener aquí Una explosión De acá brutal Pero bueno Quizás si que vayamos Subiendo un poquito Más la dosis Para que las plantas Luzcan mucho Mucho mejor Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Otra cosita Aquí Queremos meter discos Son 300 litros Vamos a ver Como lo hacemos Eso si En el momento Que metamos discos Subida de nitrato Subida de fosfato Vamos Esto va a ser una locura Si es que el tema Los discos son bonitos Necesitamos un acuario Con discos en el local Si Pero es que Telita Telita Bueno ya veremos Como lo hacemos Lo intentaremos No os voy a engañar Y nada En este marino Que está precioso La verdad Está todo genial Mira el Flavecens Hola Señor Flavecens Que haces Nada Perfecto Y aquí está el Beliferum Este Muy bonito también O O están súper tranquilos Hoy Otro día Si es imposible grabarlo Y hoy están En plan Relajación máxima En plan domingo Total Aunque sea lunes Para todos vosotros Espero que hayáis empezado Bien la semana Yo Seguramente Que sí Ahora la empieza Como el culo Y no puedo ni subir el vídeo Ya veréis Bueno pues nada De momento este marino Está genial Y vamos a ver Como va evolucionando Un poquito a poquito Seguro que bien Esto vamos Esto va todo para adelante Esto es una locura local Bueno y resto de animalejos Zona de la bestia Está todo genial Si que es verdad Que tenemos ahora mismo Una invasión De mirar ¿Habéis visto la cantidad De lenteja de agua que hay? Es una barbaridad Tenemos ahora mismo Una invasión de lenteja Pero bueno No pasa nada Eso chupa mierda Aunque al final Chupa nutrientes de las plantas Les hace sombra y demás Entonces tendremos que irla controlando Poco a poco Por lo demás Todo muy bien Los pececitos Todo genial Mirar como están los alabines de Guppy Que teníamos aquí abajo Están ya grandecitos Grandecitos Lo que pasa que no No terminan de sacar el color Van a ser amarillitos Este sí que ya va teniendo Algo color amarillito Pero no terminan de sacar mucho el color Mirad Este yo creo que es el más amarillejo Que hay Bueno van a ser chulos Y este Este no se ha salido rana Que color está sacando la cola Que no lo veo Está sacando ahí un poco de cobra en la cola Un Guppy Mill Padres De toda la vida de Dios Bueno pues nada Lo demás son alabines de L144 y demás Que ya están Están bastante creciditos ya algunos Al loro Mirad Eso ya están Creciditos Creciditos Bueno pues nada Muy bonito este acuario Y nada Lo que os comentaba El tema lo resumen en semana A ver No digo que Los vaya a dejar Ya para siempre Pero a lo mejor Semana que no haya muchas novedades ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Nos dejamos para la semana siguiente? Alguna historia de esas No lo sé Póndermelo en los comentarios Que queréis que hagamos Esto ya aquí decidid vosotros Si queréis que sigamos con estos resúmenes Si no os aburren Yo los hago Ahora sí Empiezan a ser cansinos Porque al final es repetitivo Cambiamos el formato Y ya está Esto es así Ustedes eligen Bueno nada más gente Si os ha gustado el vídeo Que tenéis que hacer Darle like al vídeo Suscribiros al canal Darle a la campanita Para seguir Todas nuestras notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y demás historias El estanque Pronto Hacerme caso Nada más Adiós Pronto ¡Gracias por ver!